como una irreverencia que se sabe pero no se sabe yo voy a empezar diciendo que hay una pila instantánea hoy yo te vi con karen hoy con ella por la playa solitario esta energía positiva una producción que estamos haciendo y próximamente no tenemos fecha pero yo siempre confío en el talento de pero pero acá son las 10 de la noche no estamos aquí contigo estamos aquí contigo estamos planificando y cuando veremos el fruto de esta unión musical ¿cuánto hay que falta? bueno, vamos a esperar a que se cae el coronavirus a ver que se cae el coronavirus eso puede ser, eso puede ser tres o cuatro eso puede ser cuatro a mí me ha comentado que Dani vino a nos haré o lo hacía vuelta a ti es cierto es cierto vinimos a trabajar vinimos a trabajar con Karen en una producción porque Karen es una excelente yo lo sé yo quiero buscar dos violinos tú quieres una una rubia y una pulata lo mío es la baja frecuencia ellas son las altas frecuencias pero tú eres una persona seria que tú te vas a permitir eso porque no, un dúo de violines es un dúo de violines es un dúo de violines claro claro si no, gracias a Karen que es una persona pobre de él pobre de él yo lo estoy preparando tú crees que él pueda con esos materiales que tienen una cultura artística la soberana yo lo estoy preparando poco a poco créeme que para escribir para esas dos violines no fue fácil pero bueno se hace se hace el esfuerzo es decir que tú estás preparado para esa gueta que él puso tú sabes que no soy músico pero no es aquí aquí no es es aquí y por eso tiene las maletales las debo para defenderse para defenderse por favor por favor por favor por favor por favor yo quiero un niño lo que no sé será muy complicado tú sabes no sé de ángulos no sé de ángulos ni cosas pero si es posible tú crees que ese maestro te pueda a ti como esculpir esculpir en una situación para mí sería un gran honor bueno ya te doy el compromiso papá ¿qué embarcaste? aquí va a abrir Karen Karen va a venir aquí vamos a hacer una llama aquí aquí con los niños y con todo vamos a ir y ya van a recoger esto y ya va a hacer un programa que nos va a dar contigo en la calle 8 y voy a venir también eso me está buenísimo lo que voy a mostrar hoy porque cosas pueden pasar y todos ponemos como el niño que sí eso tiene que siempre hay que improvisar oye de verdad hablando con el gran Dani Rojo y con acá la maestra del violín de Miami marcando la diferencia en tanto Muriel Reynoso Muriel Reynoso elicano sí exacto Muriel Reynoso Muriel Reynoso es para para los que no lo conocen que no se le hagan no se lo conocen no lo conocen es un gran talento un gran músico ha trabajado con los grandes actriz cubana no 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 tengo parte que hiciste pero tú tienes mucha suerte que haya trabajado contigo bueno estamos trabajando algo tú tienes por ahí que ya sea fijada en ti porque eres conflictivo no 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 si por ahí algo más de talento talentoso es animal no 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 déjalo 20 millones de dólares para financiar a algunos artistas vamos a financiar la galería de iván galindo como se llama la galería está igual la dirección 10 68 8 venga aquí que aquí se le vende una nevera aquí se vende lo que sea la sobra de arte del gran artista iván galindo yo soy muy amigo desde hace muchos años me acaba de hacer el anillo con esta cosa yo le recomiendo a todos los amantes del arte que vengan aquí a la calle 8